¿Dónde tiras a ir? ¿Aquí? ¿Cómo va la cadena? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde va a haber? ¿20 segundos? ¿20? ¿Aquí tengo que meter? Ahí. Baja un poco para atrás. ¿Qué reporta? ¿Qué reporta? ¿Ves? ¿Va? ¿No? ¡HasITAS! ¿Que specimens A. ¿Meतres a Peterauc... ¿TER ORO? ¿Epres a Peteráo? ¿isto masEL嗎? O ¿es? ¡ion que ался Gracias.